¡Hola! Lo mejor de vivir en estos juegos es la experiencia de poder compartir con los mejores atletas del mundo a nivel olímpico en la categoría juvenil y por supuesto así también poder conocer y hacer amistades con personas que en realidad no lo pensó que iba a conocer y mejorar el tiempo ¿Dónde vas? De aquí a 10 años me empiezo a ver con mi familia, mis hijos, mi carrera profesional que debe estar mucho mejor no me quedo ahora como la tengo ahora pero que hiciera un poco más de experiencia y bueno, seguir para nada ¿De aquí a 10 años ya pienso ser campeona paloamericana, campeona centroamericana, campeona física y para allá? Y yo tu entrenadora por supuesto ¡Daleluya! Dentro de 10 años quisiera coger la carrera de la biología y ser un campeón mundial ¿Y yo 10 años más? ¡Iste para cómo voy a vivir! ¡Sí! 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 Es un veterano campeón y lo único que hace para al final poder ser campeón es entregarse el día a día en caso de hacer entrenamiento y al final disfrutar de la competencia el sacrificio de tantos y tantas horas diarias esforzándose y esforzándose ¡Dale, honor!